Escuchemos. Bonito esto, ¿no? ¿Qué ves ahí? Bueno, todavía continuamos en el proceso para el inicio de esta ronda de preguntas y respuestas con el mandatario venezolano, mientras todavía parte de la delegación oficial de la delegación palestina se encuentra partiendo ya del Palacio de Miraflores. Para quienes nos siguen a esta hora es importante destacar que en las próximas horas va a haber un encuentro del presidente Mahmoud Abbas con la comunidad palestina que se encuentra radicada acá en Venezuela y también probablemente una visita al cuartel de la montaña. Ahora sí, escuchemos palabras. Estamos muy contentos de la jornada de trabajo con el presidente del Estado palestino. Extraordinario, de verdad. Todo lo que hacen para la paz. Aquella paciencia. De verdad, nosotros que amamos la paz, que buscamos la paz, que defendemos la paz, bueno, entendemos todos los esfuerzos que ellos hacen. El pueblo palestino, el gobierno del Estado palestino, y por eso es que le hemos ratificado toda la solidaridad, el apoyo, los hemos abrazado con nuestro amor para que sigan con esa energía que nosotros debemos repotenciar y renovar de manera permanente. La paz, la paz, la paz en la humanidad. No se pueden imponer situaciones como la que se le ha impuesto al pueblo palestino. Le hemos compartido también, bueno, como los pueblos pueden conseguir a partir de una cultura de la tolerancia, del respeto y del amor a la paz. Aquí en Venezuela ustedes saben, convivimos, y ahora con la conferencia de paz, aún más, bueno, la religión católica, los cristianos protestantes, judíos, musulmanes, etcétera, etcétera. Ahora en conferencia, ayer se reunió otra vez, la conferencia religiosa de paz excelente, un concepto ecuménico, integrador. Estuvimos conversando con el presidente Abbas, cómo aquí convivimos, felices en Santa Paz. Y bueno, cada, y aprendemos. Al final, Dios es uno solo. La humanidad es una sola. Y debemos estar unidos por el amor. Y tener la capacidad para aprender de las distintas formaciones religiosas, que es la manera que la humanidad canalizó la existencia de Dios y su amor por Dios. Nosotros tenemos que siempre alimentarnos y retroalimentarnos del inmenso patrimonio espiritual de todas las religiones. Y vivir en paz, que es lo más importante. Así que, bueno, estamos a la orden de ustedes si hay algunas preguntas. Sí, presidente, buenas tardes. Marco Salgado, mi nombre de Hispan TV. ¿Cuáles son las implicaciones políticas que usted ve en lo que tiene que ver con este acuerdo que se acaba de firmar con Palestina en la provisión, primero de diésel y luego de crudo, teniendo en cuenta que los territorios palestinos de alguna manera están bloqueados, especialmente la Franja de Gaza, por Israel? ¿Se ha analizado esto con el presidente de Palestina? ¿Cómo lo evalúa usted? Muy positivo, todo positivo. Problemas que existan en la logística para cumplir los compromisos que hoy hemos firmado que se resuelvan. Por la vía de la conversación, el diálogo, el objetivo es muy claro. Mantener relaciones como mantenemos con varias decenas de países. Y, bueno, el pueblo palestino también tiene el derecho a tener relaciones comerciales, energéticas con el mundo. Yo lo veo muy positivo. Y estoy seguro que no va a haber obstáculos ni problemas. Estoy seguro absolutamente de eso. Porque lo hacemos para el bien del pueblo palestino. Y en una relación absolutamente transparente. Bueno, Karen Méndez, Rusia Today, RT. Presidente, yo quería saber si este acercamiento de Palestina, no solamente Venezuela, sino América Latina, va a permitir que América Latina contribuya a alcanzar la paz en ese país y también a que se rompa el bloqueo que impone desde el año 2006 Israel contra ese país. Y quería preguntarle, ya en el ámbito nacional, ¿cuál es el futuro que ve en la mesa de diálogo con la oposición? ¿Cómo analiza usted este comunicado que ha hecho UNASUR que pide tiempo y espacio para llevar a cabo este diálogo y también rechaza estas posibles sanciones por parte de Estados Unidos? Sí, son varias preguntas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. En la tercera, aquí tengo el comunicado de UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas acaba de sacar un comunicado muy claro de apoyo al diálogo para la paz en Venezuela. Muy claro, tajante, y muy claro también sobre las amenazas de sanciones contra nuestro país por parte de algunos sectores del poder en los Estados Unidos. Muy claro, pues UNASUR está jugando su papel y lo va a seguir jugando. excelente papel UNASUR como organismo multilateral que busca también la paz, la unión y que tiene la gran experiencia de resolución de conflictos bueno, en tan breve tiempo de existencia. Ustedes deben recordar que UNASUR nació como concepto, como nombre, el 17 de abril del año 2007 en Margarita, aquí, en el Caribe venezolano. Grávense esa fecha, 17 de abril del 2007. Allí, en una reunión conducida por el comandante Chávez por unanimidad se adoptó la propuesta hecha por el comandante de fundar la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR y convertir los esfuerzos de lo que venía siendo CASA comunidad suramericana en un gran proyecto de unión integral de Suramérica, UNASUR. Se adoptó el concepto, se decidió crear una secretaría general y se decidió avanzar sobre proyectos que nos fueran integrando. 17 de abril, año 2007, Isla de Margarita. Y bueno, luego se fue implementando. En el 2008 firmamos el convenio constitutivo en Brasilia y a partir de allí, ¿cuántos conflictos ha resuelto? De manera sabia, UNASUR. El intento de golpe de Estado contra Evo, septiembre de 2008. El intento de golpe de Estado contra el presidente Rafael Correa, los sucesos de Paraguay, etcétera, etcétera. Y ahora nos está ayudando a Venezuela, con su acompañamiento, su asesoría, nos está ayudando a canalizar a sectores políticos de la derecha para que respeten la Constitución, respeten la democracia y para que dialoguen. Eso es muy importante. Ojalá este comunicado que va en el rumbo de hacer la nueva historia de América del Sur se ha conocido, difundido, difundido en los medios nacionales e internacionales, porque a veces lo invisibilizan. Y esta es la nueva historia, mira. UNASUR es la nueva historia de esta parte de la humanidad que se llama América Latina, América del Sur. Ahora, sobre el tema del diálogo, bueno. ¿Quién convocó el diálogo? Pregunto yo. Me perdonan la respuesta. Yo sí algo no tengo, no tengo, pero ni un poquito es ego y nada de esas cosas, de esa basura del individualismo y la mezquindad capitalista. No lo tengo, pero tengo que responder. ¿Quién convocó el diálogo? Yo. Me perdonan el yoísmo. ¿Quién tuvo la paciencia de convocar la Conferencia Nacional de Paz, la Conferencia Económica de Paz y durante ocho semanas invitar a la oposición al diálogo, al diálogo en medio de las violencias que generaron sectores de la derecha y con paciencia los esperé y los esperé? ¿Quién tuvo la paciencia? Me perdonan, yo. Y cuando hablo yo, no estoy hablando por hablar. El jefe del Estado de este país, el jefe de gobierno de este país, constitucional, paciencia y más paciencia. Llamarlos, llamarlos. Cuando quemaron la universidad del Táchira, en medio de la indignación nacional, los llamé. Oposición, mut, condenen la violencia, vengan al diálogo. Y dijeron, no vamos al diálogo. Los llamé uno, dos, tres, no sé cuántas veces. Y mil veces dijeron, no dialogamos. ¿Qué es eso? En el siglo XXI que alguien se niegue a dialogar. Pero tuvimos paciencia. Que queremos que vengan sectores internacionales. Está bien, que venga UNASUR. ¿Quién invitó a UNASUR? Aquí. Aquí está el canciller. Que los invitó oficialmente el 12 de marzo de este año en Santiago, Chile. Y UNASUR decidió venir. ¿Quién invitó al Papa y al Vaticano? ¿Verdad? ¿Quién los invitó a Miraflores? Porque ellos querían reunirse por otro lado. Y le vengan para el Palacio Presidencial. Esta casa presidencial le pertenece a toda Venezuela. ¿Quién les puso la cadena? Porque yo pude haber hecho ese debate en privado, ¿verdad? Díganme ustedes el país que un presidente invita a una oposición como la que conocemos en Venezuela y les pone cadena nacional de radio y televisión. Yo conozco gente en América Latina y en el mundo que vieron la transmisión por Telesur completica. Amanecieron viéndola. Y disfrutaron. Como si fuera el Mundial de Fútbol, pues. Disfrutaron los debates, las intervenciones. Rácata, rácata. Por allá ya amaneciendo en la madrugada la tremenda intervención de Jorge Rodríguez. Del psiquiatra Jorge Rodríguez. Estelar. Bueno, y todas las intervenciones. Y todo esto lo digo porque después de tanto esfuerzo porque ese sector del país que es un sector más del país el país es mucho más que los partidos políticos el país es mucho más que la mut el país es muchísimo más que la derecha muchísimo más el país son ustedes quienes trabajan todos los días el país son los hombres y mujeres que todos los días asumen su construcción el país son sus estudiantes por millones que tenemos el país es mucho más que cuatro partidos que dos voceros mucho más que eso entonces con toda la paciencia para invitarlos no se habían terminado de sentar y ya estaban amenazando nos vamos no hay resultado cada quien saque sus conclusiones que cada quien diga qué piensa de esto afortunadamente tenemos un país libre democrático y estos debates se dan y cada quien saca sus conclusiones no se habían terminado de sentar y ya los estaban chantajeando presionando yo sé bastante de cómo los chantajean de Miami y llaman al uno y llaman al otro algunos le dicen mira vamos a decir todo lo que sabemos de ti los chantajean yo he dicho por favor respeten al país no se dejen chantajear desde Miami por factores oscuros que no representan los intereses de nuestra patria venezolana entonces al otro día se sentaron que se sentaron o empezaron a chantajear y empezaron a amenazar que se van que se van que se van Dios santo yo le he dicho nosotros convocamos a todas las conferencias de paz a las mesas de diálogo y ahí vamos a seguir nosotros sentados trabajando trabajando no aceptamos chantaje de nadie que se entienda de nadie de nadie nadie no puede ser que se quieran poner entonces dicen lo siguiente que tiene que haber resultados ya resultados en que el propio diálogo ya es un resultado positivo el hecho que estemos hablando dialogando tengamos comisiones de enlace hablando y hablando los temas ya es positivo el hecho de que establezcamos las diferencias ya es positivo el hecho de que establezcamos puntos de coincidencia ya es positivo ahora que necesitamos ¿cómo se llaman? resultados ya ¿qué resultados están buscando? díganlo hasta ahora en privado nos han dicho algunas cosas que no pueden ser no pueden ser así de sencillo en su momento las diré porque las tengo hasta por escrito no pueden ser no pueden ser porque una cosa es tener una mesa de diálogo y otra cosa es tener una mesa de componenda de negociaciones y aquí nosotros no vinimos a negociar nada de lo que es la democracia la constitución y la revolución que se entienda que se entienda diálogo sí debate sí democracia sí entendimiento en grandes temas centrales del país está bien pero componenda mira mira dame esto dame aquello aquella cosa no voy a decir más pero si me hubiera obligado los voy a decir ¿no? yo llamo primer lugar a la paciencia a estos sectores que entran como en desesperación yo pregunto también ajá se paran del diálogo y ¿para dónde se van? ¿para dónde cogen? ¿a quemar el país? se paran del diálogo y y reflexionen yo llamo a la reflexión a estos sectores con respeto los llamo con todas las diferencias que tenemos con mucho respeto los llamo nosotros y eso lo digo aquí con mucha claridad nosotros hemos derrotado un golpe de estado continuado que tenía diversos componentes y yo aspiraba de verdad que la próxima reunión de esa mesa de diálogo la oposición escuchara completico toda la información del golpe de estado que hemos derrotado con protagonistas responsables testimonios pruebas parte de esa información nuestro país ya la conoce otra parte yo se la voy a dar a conocer próximamente pero hemos derrotado un golpe de estado que pretende retomarse con nuevas acciones criminales todas todas criminales la acción criminal de atacar la sede del ministerio de turismo con los trabajadores adentro y tratar de quemarla la acción criminal de intentar el incendio del edificio del fondo de desarrollo de la mediana y pequeña industria del país la acción criminal de quemar vivo a venezolanos como ustedes vieron los videos que iban en una camionetica normal familiar gracias a Dios algunos de ustedes camarógrafos se salvó la vida de esa muchacha que casi la queman vivo allí con el repudio general de la comunidad que empezó a salir a la calle las acciones criminales de complotarse con bandas criminales contratarlas para asesinar gente en la calle para asesinar dirigentes políticos tratan de retomar en otra fase ya el plan golpista derrotado y se los digo el único destino que tienen ustedes golpistas es la derrota el aislamiento el rechazo del país yo llamo a toda nuestra patria a rechazar la violencia con claridad sin ambajes sin ambigüedades rechazar la violencia rechazar a los violentos que nadie me diga que eso son protestas pacíficas pacíficas quemar un edificio con los trabajadores quemar a un trabajador de metrobús que estaba laborando prestando servicio quemar a una muchacha que iba en su carro particular no así que yo llamo a la sensatez a la reflexión a estos sectores de la oposición y que aprovechen la oportunidad de ponerse a derecho con la constitución con la democracia de mantenerse en el camino verdaderamente político respetuoso de las instituciones las autoridades del pueblo que aprovechen la oportunidad más bien que no se dejen chantajear sería muy triste que ellos se levantaran si lo hicieran el país sigue su rumbo yo no creo que ninguno de ustedes que trabaja todos los días vaya a dejar de trabajar porque la MUD se levante de la mesa levante la mano el que dejaría de trabajar ese día o estudiar o de vivir no el país seguiría su rumbo eso sí con un repudio nacional a una actitud antidemocrática de esas características yo aspiro que no se dejen presionar que no se dejen chantajear y que no se vuelva a imponer la voluntad de los sectores que desde Miami hacen política por Twitter con muchos billetes y quieren destruir la democracia venezolana yo le doy la bienvenida a los cancilleres ¿verdad? a UNASUR llegan el domingo y aspiro que esas conversaciones sean fluidas tranquilas sin presiones y sigamos avanzando en la construcción de una agenda positiva para el país sin componendas sin negociaciones sin acuerdo de cúpula ¿no? conversaciones diálogo transparente para el país no para los grupos falta todas las preguntas no, la primera ¿no? bueno, yo no yo no me adelantaría tanto a eso ¿no? lo que sí te digo es que los acuerdos que estamos haciendo con Palestina están permitiendo desde el espíritu del ALBA desde el espíritu de Petrocaribe apoyar al pueblo palestino para que tenga una vida verdadera y el acuerdo energético es un acuerdo de alto impacto en esa dirección para ir integrando los esfuerzos hacia la paz y bueno la igualdad y la justicia con el pueblo palestino ahora sí buenas tardes presidente puntualmente y volviendo al tema internacional hace pocas horas se conoció un comunicado de los grupos insurgentes en Colombia sobre un alto al fuego para permitir el desarrollo de las elecciones presidenciales en esta nación ¿cuál es su percepción en torno a esto? y segunda pregunta usted habló de incorporar progresivamente a Palestina uno de esos organismos de integración es la alianza bolivariana el ALBA que casualmente este año cumple 10 años ¿cómo se están preparando ustedes rumbo a esos 10 años del ALBA? algo que creó el propio comandante Hugo Chávez bueno los 10 años del ALBA los vamos a conmemorar con trabajo con fortalecimiento de los mecanismos de integración colocando el acento principal en lo económico en lo comercial en la creación verdadera de esa gran área MERCOSUR ALBA Petrocaribe la gran área del futuro económico de nuestra región es esa que nos permite además integrarnos con otras zonas del mundo en relaciones ventajosas de desarrollo propio de desarrollo compartido rompiendo los esquemas de los llamados tratados de libre comercio que no son libres ni son tratados ni nada son tratados de dominación comercial y económica los llamados tratados de libre comercio el ALBA llegó para acabar con esos conceptos neocoloniales en lo económico y seguramente los 10 años nos van a permitir de aquí hasta allá hasta diciembre cumplir algo que hemos conversado con el presidente Abbas la incorporación de Palestina la cual vamos a proponer como observador participante de los mecanismos Petrocaribe y ALBA lo cual va a abrir un conjunto de posibilidades muy beneficiosas para nuestro pueblo para el encuentro en el trabajo económico en los proyectos sociales y en múltiples dimensiones pues del trabajo que desarrollamos en el ALBA sobre el anuncio de la FAR EP y el ELN nos enteramos en medio de la reunión me parece muy positivo todo lo que signifique paz nosotros ustedes saben estamos ayudando siempre humilde y desinteresadamente para que Colombia logre el camino de la paz se puede ir consolidando sabe el presidente Santos sabe Colombia entera sabe la insurgencia FAR ELN que cuentan con el pueblo de Venezuela y con el gobierno bolivariano para trabajar con el corazón con el espíritu de nuestro comandante Chávez en el espíritu de unión de nuestro libertador Bolívar por la paz en Colombia por eso nos alegra mucho este anuncio y ojalá más adelante en los meses que están por venir vengan nuevos anuncios para que se acabe el conflicto armado la violencia y reine la paz en nuestra amada Colombia bueno gracias hasta luego yo los bendiga a todos gracias bien escuchamos entonces las palabras del presidente Nicolás Maduro no es concluida esta intensa agenda de trabajo que se realizó la tarde del día de hoy en el palacio de Miraflores con motivo de la tercera visita a Venezuela del jefe de la autoridad palestina Mahmoud Abbas que ha concluido la tarde del día de hoy pero que se mantendrá también en las próximas horas con encuentros con las comunidades palestinas también ha fijado posición el jefe de estado a propósito de dos temas que a esta hora son noticias uno de ellos el pronunciamiento de la UNASUR sobre el diálogo en Venezuela y también el pronunciamiento hecho por la insurgencia colombiana de un alto al fuego esto es lo que ha ocurrido la tarde del día de hoy acá en el palacio de Miraflores y por supuesto los invitamos a que sintonicen a las 8 de la noche la emisión estelar de la noticia donde les estaremos ofreciendo todos los detalles de estas informaciones adelante adelante